Buenos días y feliz viernes para toda la querida audiencia que nos escucha y nos ve en tu canal favorito todo sobre deportes Hoy nuevamente en una entrega de actualidad de béisbolera y quiero hablarte de la serie que se jugó Desde el día lunes hasta el día jueves entre los Phillies de Philadelphia y los Rockies de Colorado en el City se van para ¿Por qué quiero hablarte de esta serie? Pues el día martes en el segundo encuentro donde los Phillies vencieron 10 carreras por 3 A los Rockies de Colorado en el sexto inning y ante el lanzador venezolano Julie Chassin Odubel Herrera conectó su primer cuadrangular de la temporada Hay que recordar que Odubel había tenido bastante incertidumbre donde iba a jugar esta temporada Pero renovó con los Phillies de Philadelphia así que en este sexto inning conectó el primer cuadrangular de la temporada Que te dejo a continuación Pero esto no fue todo ya que el día miércoles en el tercer juego de la serie Y donde los Phillies nuevamente se impusieron 7 carreras por 3 sobre los Rockies de Colorado En el mismo primer inning y como primer váter de la y no de los Phillies de Philadelphia Nuevamente Odubel Herrera para la calle Logrando cuadrangular por segundo encuentro de la temporada Así que muy bien por el venezolano Odubel Herrera Quien quiere recuperar esas buenas temporadas que tuvo en años anteriores con los mismos Phillies de Philadelphia Este cuadrangular fue el número 75 de su carrera Así que bueno muy pronto a poder llegar a esos 100 cuadrangulares Tiene 7 años de carrera en las grandes ligas Y con 30 años de edad bastante que aún le queda al venezolano Odubel Herrera Quien en su momento batea de 14-5 con promedio de 357 de averaje En este encuentro terminó de 4-1 con dos carreras impulsadas y una anotada Así que muy buena serie de Odubel En una serie que barrió completamente los Phillies de Philadelphia en 4 encuentros Así que bueno te dejo a continuación con ese segundo estacazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!